Tengo que bailar contigo hoy y mucha gente es todo un éxito y creo que no puedes decir que antes veníamos con Tinelli veníamos tiempo atrás queriendo más o menos llevarlo en Tinelli te vimos cantar esa canción de Despacito si, tenían los doctores que dijeron no, no ha bailado bien Despacito pero yo no lo hago no le doy importancia a nada porque en el momento que yo estoy trabajando haciendo mi show no le pongo oídos solos a todos y soy feliz haciendo lo que hago no hago daño a nadie tengo muchos seguidores millones y millones de seguidores y por ello he sido trabajando ¿Tú crees que fue justo ese puntaje que te dieron en el baile? No creo pero sabes, a mi ese puntaje me tiene sin importancia esa es la opinión de ellos y nada, respeto claro porque en ese concurso no es que todos sean bailarinos profesionales sino invitan a artistas bueno, tú internacionalmente fuiste y eso parece diversión divertirse yo soy la única extranjera que estaba ahí en la gala y yo siempre lo he dicho desde que he tenido oportunidad de conversar con la planta con los programas de televisión y todo eso yo le digo, bueno, tengo que agradecer al programa de Tinelli por haberme dado esta hermosa oportunidad de estar en la gala de su programa, no? y bueno, este a ver, yo voy a hacer lo que puedo yo no soy bailarina y me costó mucho hacer los trucos que hice no sé si la han ponido en la policial si, si, claro, exacto que yo me paro ahí y el chico salta por mi cabeza claro, también que hacen darle un tir en el aire es un truco que voy a pensar que lo voy a hacer y el otro truco también que ferre contra difíciles en el aire claro, te dieron la vuelta me hace un truco pucha, yo me asustaba de ahorita me vino pero bueno y el vino de la gala y el momento que paga así que viene sale no soy bailarina si fuera bailarina por eso mira mi amor si no sale no sale bien esto aunque yo no lo hago porque yo no soy bailarina te diviertes en el aire si me diviertes me diviertes claro claro piensas retornar a ti melicia bueno si voy a retornar si no yo no me retornar tengo la segunda gala que es muy pronto y lo voy a hacer y lo voy a hacer no puedo restaurar a los miles y millones de seguidores que tengo tengo muchos seguidores tú sabes como el twitter te reventaba tigresa no te vayas tigresa por favor quédate tigresa no hay dejanse eso sería todo mucho y yo diré mejor si tengo ahí la oportunidad de estar en el programa la segunda gala si no si no soy este yo le digo oye ya pasó es una experiencia madre no me pongo a llorar no me pongo a relear eso yo me divierto ya pasó así de simple me voy a al programa a miami en francisco miami si y bueno tengo que hacer también los programas de los estados unidos que diga bueno un montón de veces me estoy en los estados unidos ¿no? contratada invitada pero ahí estoy esta vez reputada de los estados unidos voy ahorita a los estados unidos de la gala sobre estas en miami en maya hemos sido argentina hemos estado juntos argentina en argentina y hemos estado discriminados más que todo por la juventud pero allá en argentina lo que pasa es que nos han contratado porque estamos juntos tuve tres canciones en dúo así es mira a mí que me diga que él me hizo tus vídeos, me gusta tu música, como quisiera que sea que ustedes artistas vivan acá en el dinero de la mesa en Bunga, que me lo diga un gran maestro, un conductor latinoamericano, ¿no? Para mí es alguna sorpresa que le dije, ni siquiera yo mismo me creía, ¿no? Quiero invitar a todas mis compatriotas que escuchen mi programa radial de 2 a 3 de la tarde todos los sábados en Radio Echo, que está el cosonito RFP, sintonicen el 1400, y ahí pueden apreciar todas mis canciones porque la verdad que la cuenta no conoce todo mi producción, y se llama el programa Sacando Gardas con la Igreza. ¡Wow! ¡Vozca! 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 ¡Gracias!